Buenas otra vez, espero que hayas tenido éxito con las expresiones regulares, que nos hayan salido expresiones reguleras que sería bastante contraproducente y hayáis jugado al golf como pros Ahora vamos a ver otro aspecto muy interesante de UNIX que es la seguridad El principio básico de la seguridad en UNIX y en Linux también por supuesto es la defensa en profundidad ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos varias capas de defensa Si nos invaden el primer nivel, nos refugiamos en el segundo y así sucesivamente De esta forma no es, mira, tengo una brecha de seguridad, ya se han metido hasta la cocina, no Tienen que ir fase por fase, ¿vale? consiguiendo el acceso para hacer algún daño La primera fase seguramente haga un poquito daño, la segunda un poquito más y así sucesivamente Y eso nos da tiempo también para detectar la brecha y repararla Pues bien, el acceso, lo primero, cada usuario UNIX tiene un nombre de usuario y una contraseña Veis aquí que estamos haciendo login en nuestro servidor y le tenemos que decir la password ¿Vale? Cuando hacemos esto, pues hacemos un login y la password siempre se muestra oculta Incluso sin asterisco, cuando tecleamos no nos da ningún feedback de que estamos escribiendo Ya conseguimos hacer login La consola de bash que tenemos nosotros aquí, automáticamente nos está haciendo login el solo ¿De acuerdo? Cuando hacemos esto, él está haciendo login con el usuario que está registrado Para no tener que meterlo cada vez, ¿vale? Pero normalmente sí que tenemos que meter la contraseña Normalmente quiero decir en otros servidores ajenos, en otros sistemas operativos para entrar El comando password, password, sirve para cambiar la contraseña del usuario Si no especificamos qué usuario, pues el actual Entonces, en un UNIX cualquiera yo meto password Me pide mi contraseña actual para verificar que soy yo y luego le puedo meter otra contraseña distinta Vale, así la cambio Entonces yo le voy a dar password Me dice que meta mi contraseña Esta es la contraseña de macOS Ahora le digo La contraseña que yo quiero Ha fallado la autenticación Porque la primera password que metí no estaba correcta Bueno, no me importa porque la he teclado mal y además no quería cambiarla, así que perfecto Ya sabéis cómo se hace cambiar la contraseña de un usuario El usuario root es el superusuario Tiene acceso total sobre la máquina Y permisos para todos los ficheros Es decir, puede hacer el mayor desaguisado de la historia ¿Qué ocurre? Que yo cuando estoy logado Como un usuario cualquiera En este caso a Fernández No tengo permiso para muchas cosas Por ejemplo, si me voy al directorio raíz Aquí no puedo hacer touch hola No tengo permiso Si fuera el superusuario Sí que podría hacerlo De esta forma mi usuario normal No puede hacer un desaguisado demasiado grande En el sistema al menos Puede cargarse todos mis ficheros de usuario Que están por aquí Pero no los del sistema en sí Hay un par de excepciones Que si estoy usando nfs Para una unidad montada en red Si estoy usando el selinux tampoco Que es una extensión de linux Que permite tener seguridad Incluso para el usuario root Pero en otros casos Sí que ya puede hacer lo que le dé la gana Al sel root O usuario raíz El comando su Me sirve para cambiar El usuario activo A root ¿Vale? Al superuser Lo recordamos porque es superusuario Y con menos su Nos cambia al usuario dado Al que queramos ¿Vale? Si hacemos su Nos convertimos en el usuario El superusuario Si yo hago su Sin embargo En macOS ¿Cuál es la contraseña del superusuario? La contraseña del usuario root Pues no tengo ni idea No sé cómo hacerlo Así que me va a decir Que no puedo hacerlo Problema, ¿eh? No puedo hacer estos cambios de usuario Pero en macOS Y en ubuntu Que pasa igual Puedo usar sudo ¿De acuerdo? Eso sí que lo puedo hacer Y sudo me hace Superusuario Y luego do Es decir Me ejecuta un solo comando Como el superusuario Entonces yo sí que podría Hacer por ejemplo Sudo Touch Hola ¿Vale? Me pide la password Que en este caso No es la password del usuario root Sino la mía personal La tecleo Me he equivocado Los nervios Ahora Y ahora ya sí que tengo aquí Un fichero hola Si quiero borrarlo Me deniega el permiso Porque este Si lo miro con ls menos l Veis que el archivo hola Lo he creado Lo he creado como el usuario Root Por tanto Pertenece al usuario root Y solamente el usuario root Puede eliminarlo Así que tengo que hacer Sudo RM Hola Y ahora ya sí Ni siquiera me pide confirmación Porque el usuario root Está configurado Para no pedir confirmación Con lo cual Es muy peligroso Hacer cosas como el usuario root Tenerlo en cuenta Bien Pues Ahora ya Sí podría hacer Lo que me diera la gana ¿Vale? Aunque no tenga el su El su Fijaros lo poderoso Que es sudo Que si tú le dices a alguien Hazme un bocadillo Y te dice ¿Cómo? Que te lo hagas tú Tú le dices sudo Hazme un bocadillo Te dice vale Y se va Y te hace el bocadillo Jaja Este es un sitio Muy friki de chistes Muy gracioso Os lo recomiendo A todos vosotros Siguiente comando Who am I Esto quiere decir en inglés ¿Quién soy yo? Who am I Pues bueno Lo voy a hacer Escribir Who am I Soy a Fernández Te dice el usuario Como el que está el logado Si tienes un momento De amnesia temporal De un problema De golpe en la cabeza Dices who am I Te dice el usuario que eres Comando users Me dice todos los usuarios Logados en la máquina En este caso Solamente a Fernández Si yo hago logout Y login con otro usuario Entonces me dirá Que hay más de uno El comando Add user Me sirve para añadir Un usuario nuevo Vale Entonces vamos a probar Add user Pepito Me dice Jaja Ni de coña Porque además no tiene Ni el comando Aunque lo haga con sudo No me permite hacerlo User add Que es otra variante Con macOS No puedo hacer Add user Pero en otro sistema operativo Siendo root siempre Por supuesto Me pide los datos De el usuario nuevo Que estoy creando Por ejemplo En Linux Funciona muy bien W Me dice No solamente Que usuarios Están logados Sino que están haciendo Veis que a Fernández Tiene una serie De consolas Una serie De bash Dentro de ellos Aquí tiene edición De un fichero Redis En fin Todas mis cosas Indiscretas Que estoy usando En otras consolas En mi máquina Linux Estaban haciendo Otra serie De cosas Distintas CHmod Me sirve Para cambiar Los permisos De uno o más Ficheros Entonces suponemos Que yo hago aquí Sudo Touch Hola Y ahora quiero Que este fichero Hola Lo pueda cambiar El usuario Mi usuario normal Si hago ls-l Hola Veis que pertenece Al usuario root Grupo will Y ahora yo le digo CHmod Le digo Los permisos Ahora ya no van a ser Fijaros en este grupito De aquí Que lo vamos a ver ahora Vale Voy a cambiarlo Como 777 Hola Este código mágico No me permite hacerlo Pero Si yo fuera El usuario root O si hago sudo Ya si me permite hacerlo Hago ls-l Hola Me dice otros permisos Completamente distintos Veis Esto quiere decir Bueno voy a dejarlo Como estaba Más o menos Voy a hacerlo De otra forma Distinta Voy a hacer un CHmod Pero usando Esta combinación G más W De acuerdo De hecho voy a usar O más W Vuelvo a hacer El s-l O Misterio Vuelven a cambiar La r de lectura La w de escritura Eso quiere decir Que yo ahora Como mi Usuario normal Tengo permisos Para borrar No Para borrar no Tengo permisos Para modificar Lo que quiere decir Que podría hacer Echo Echo aaa Echárselo encima A hola ¿Veis? Ahora si hago cat Hola Me pinta el aa Que he metido Como un usuario normal Porque tengo permisos Para modificarlo ¿Por qué tengo este permiso Para modificarlo? Curioso Que es esta historia De aquí Vamos a hacer Ls-l Veis que algunos Tienen una d Otros no Tienen una l Otros no tienen nada Y luego tienen Tres grupitos Que podemos distinguir De tres letras Cada uno ¿Qué son? La primera r Es de read ¿Vale? Es permiso Para leer el fichero La segunda es W de write Para escribir Y la tercera Una x de execute De ejecutar ¿Vale? Entonces Y la d Es de directorio Solamente lo tienen Los directorios Los enlaces simbólicos Al menos aquí en mac Son con una l De forma que El fichero hola Yo lo que he hecho Es darle permiso Para el grupo Que es el segundo Grupito aquí Este es el grupo Esto es lo que puede hacer El usuario Creador ¿Vale? Que es root Esto es lo que puede hacer El grupo Que es will Y esto último Lo que pueden hacer Los demás Others ¿Vale? Veis que primero Le he dado G más w Que sería Darle permiso De w De escritura A grupo Y luego O más w Que sería Others más w Y luego está también Por supuesto El U Que es el usuario Si hago U más x Que me va a decir Ahora de Hola Que ya tiene Permiso de Ejecución ¿Veis? ¿Para qué sirve Permiso de ejecución En Hola? Que es un fichero de texto Para nada Pero esto lo necesitan Los binarios Por ejemplo Aquí vemos El kernel de match De macOS Que tiene permiso De ejecución De acuerdo Así que son permisos Para directorio Usuario Grupo Y todos Que en realidad Es otros Quiero decir Que es para todos Pero que se escribe Con menos o Entonces como mnemónico Es mejor u G Y o Vale Veis que aquí Pasaba lo mismo Aquí tenemos Un fichero normal En el directorio SSH Que es muy estricto Porque son cosas De seguridad Todo Tengo RW Permisos De lectura En Authorized Keys Para todo el mundo Pero La clave privada Mía Que es el DSA Solamente tiene Acceso de lectura Y escritura Mi usuario Y nadie más Ni el grupo Ni otros Por supuesto La clave pública Que no requiere Tanta seguridad Pues solamente El O sea Esto si lo puede leer Cualquiera Y el Nonhost Los host conocidos Es igual Solamente lo puede leer Y escribir En el grupo Esto se puede traducir A octal Que es un sistema Numérico Que llega hasta 8 Como que Lectura es un 4 Escritura es un 2 Y ejecución es un 1 Si los sumamos los 3 Si puedo leer Escribir Y ejecutar Sería un 7 Entonces esto sería Leer y escribir Sería 4 más 2 6 Leer 4 Y leer 4 Entonces esto sería 6 4 4 Veis que aquí arriba Yo me puse a cambiar los permisos Primero como 7 7 7 Que sería Y nos resultó como Leer Escribir Y ejecutar Todo el mundo Y luego lo dejé en 6 4 4 Que volvió a ser Leer Y escribir El usuario normal Leer El grupo Y leer Otros Luego le dije Esto de aquí Y se quedó en Esto que sería 6 6 6 6 En fin Por suerte ya La mayoría de la gente No usa los permisos en octal Solamente usa el mnemónico Lo cual es mucho más fácil Para quitar el permiso Solo tengo que hacer Menos x De esa forma Le quito al usuario El permiso Para ejecutar este fichero Y ahora ya no me lo pinta En verdecito Que son los ejecutables Y no normal Bien Groups Esto ha sido complicado Pero en fin Es lo más complicado Que vamos a ver Groups muestra Los grupos A los que pertenecemos Veis que mi usuario Pertenece a todos estos grupos Al grupo admin Puedo administrar la máquina Etcétera Cosas de Apple Muy interesante Cada grupo da Unos accesos distintos En Linux Tendría Estos otros Audio CD-ROM Floppy Puedo acceder a todas estas cosas Y cada uno me da permiso Sobre unos dispositivos Determinados Caracterizados Por unos ficheros Aduser También sirve para añadir Un usuario A un grupo Y adgroup Para crear el grupo Entonces primero Creamos el grupo Con adgroup Y luego hacemos Aduser El usuario Y el grupo Al que lo añadimos ¿Vale? Esto añadir el usuario Pepito Bueno pone usuario aquí Veo si era pepito Agrupo Grupeto Y esto se hace a veces Para resolver problemas De permisos ¿Vale? Por ejemplo Si no me funciona el audio En Linux Pues hago Adgroup Mi usuario Audio Si no me funciona el vídeo Hago Ad Aduser Mi usuario Y vídeo De esa forma Lo voy metiendo Hoy día Ubuntu Lo hace por ti Claro No necesitas hacer toda esta historia Pero Antiguamente era necesario De vez en cuando Y chown Cambia el owner El propietario Change owner De uno De uno Más ficheros Si yo directamente Ya quiero que el fichero Hola No pertenezca a root Sino que pertenezca Al usuario No que solamente pueda modificarlo Sino que pertenezca Al usuario Mi usuario normal A Fernández O chown A Fernández Dos puntos El grupo que yo quiera A Fernández Hola No me vale ese grupo Porque no lo tengo yo ¿A qué grupo Pertenezco? Vamos a ver Staff Vamos a meter La Fernández Staff No me deja hacerlo Porque no soy root Sudo Ya está ¿Veis que poderoso es sudo? Y ahora ya pertenece Al usuario Fernández Y a staff Y ahora si hago RM Hola No me deja hacerlo ¿Por qué? Pues esto No es por el fichero en sí Sino porque no tengo Permisos de modificación Sobre El directorio raíz ¿Vale? El directorio raíz No me permite modificar Aunque el fichero sea mío No puedo cambiar el directorio Y claro Si cambio una entrada Del directorio No estoy cambiando el fichero Estoy cambiando El directorio padre ¿Entendéis? Tendría que cambiar Los permisos de barra O el owner de barra Que ya es demasiada tela Así que Directamente hago sudo Para cargármelo Y ya está Menos R Si lo uso con menos R Entonces hago un CHO Cambio el owner Pero de forma recursiva Con lo cual Cambio recursivamente El propietario De un directorio Entonces Si hago CHO Un menos R Root 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 Peek Cambio no solamente El directorio Peek Pero además Todos los ficheros Que contiene Para que sean Del usuario Root Vamos a probarlo Primero voy a hacer Un sudo RM Hola Vale Ahora hago CD Y me voy a nuestro Directorio de proyecto Hago L S menos L Y veis que Peek Pertenece a Fernandez Staff Que tiene permisos De escritura solamente A Fernandez Y ahora cambiamos el owner Como hemos visto Con menos R Para que sea recursivo Peek Me gusta Grupo Root Vamos a poner Grupo Will No me lo permite ¿Por qué? Porque no se ha oído Root Claro Así que Ala Veis que ahora Pertenece a Root Will Y si hago Dentro de Pix Veis que lo mismo Pertenece a Root Will Todo lo de dentro Y ahora ya Si yo quiero tocarlo Cargarme el bash Por ejemplo No me deja Porque no tengo permiso Es más Si quiero Modificarlo Tampoco me deja Pues entonces Lo volvemos a dejar Como estaba De nuevo con menos R Para que sea Recursivo No lo podría hacer Como mi usuario Porque ahora Pertenece a Root Pero si lo hago Como Root Con Sudo Ya si me deja Hacerlo Vale Lo hemos dejado Como estaba Pasamos ya A los ejercicios Primero Convertirte en el Usuario Root En un sistema operativo En un sistema operativo Que use Sudo En Mac OS X O en Ubuntu Si estás en Debian O en otro Que no te permite Usar Sudo Pues bájate Sudo Y lo ejecutas También Y hay una solución Muy elegante Esto quiere decir Que yo me meta En la consola Y que yo aparezca Aquí en vez de logado Como A Fernández Sino que aparezca Logado como Root Como el usuario Root En ese caso El prompt El dólar Se convierte normalmente En un El carácter Almohadilla Vale Por eso Aquí cuando he ejecutado Un carácter como Root Siempre lo pongo Como la almohadilla Siempre aparecía Con la almohadilla En lugar de con el dólar En nuestro caso En Mac OS He tenido que hacerlo Con Sudo Dólar y Sudo Vale Como sería lo normal Pero En Mac OS O en Ubuntu Tendría que O sea Es como lo haría Pero en Debian O en otro sistema operativo Es más práctico Normalmente Hacer su Y convertirse En el usuario Root Pues yo quiero Aberración de las aberraciones Que nos convirtamos en Root En Mac OS O en Ubuntu Y hay una solución Muy elegante Y muy bonita A ver si se os ocurre Y si no Pues la miréis en las soluciones Pero pensadla primero Segundo ejercicio Fijaos en esto Tenéis que crear En Barlog Un directorio Que se llame Pepito Luego añadir Un fichero Que se llame Pepito.log Y luego Con un solo comando Cambiar de dueño Todo el directorio Barlog Barra Pepito Vale Esto es muy sencillito Lo acabamos de ver Y hay que manejarse Un poquito Con los permisos De la máquina Y último ejercicio El nuevo amigo Esto no lo vamos a poder hacer En Mac OS Pero en Ubuntu En Debian En Linux Si lo podemos hacer Añadir un usuario Que se llame Pepito Convertirnos En ese usuario Pepito Volver a ser Usuario root Y luego Buscar el comando Porque ya sabemos Buscar comandos También Para borrar El usuario Y borrar A nuestro amigo Pepito Con lo cual Desaparecerá El pobre Y ya Nunca más Se sabrá De él Es cruel Pero necesario En este caso Pues nada Habéis visto Que la seguridad No es tan complicada Como parece En Unix Y en Linux Tampoco Y nos vemos En el siguiente capítulo Gracias